Y es que en efecto las personas que viajan a través de la costa del Pacífico han manifestado que la inseguridad nuevamente está alterada y que decían a las autoridades mayor control en la parte del tráfico marítimo. La información entregada por el capitán de la embarcación Expreso Pacific 2, la cual fue asaltado hoy en horas de la tarde, apunta a que ese sería el segundo caso de robo del cual es víctima la lancha, donde cuestionó los operativos de seguridad de las autoridades, pues según él los controles marítimos solo se hacen a las embarcaciones que transportan droga, pero a los pasajeros y turistas no se les presta seguridad necesaria. Allá llevamos dos sucesos en 20 días, más o menos. Y pues acá a uno los molestan y todo, para salir y cómo andan, cómo manejan, si tienen papeles, si no tienen papeles, pero en realidad uno necesita seguridad allá afuera, porque allá afuera es que uno necesita el apoyo de las unidades de guardacostas, y están acá. Además señaló que en muchas ocasiones ese tipo de embarcaciones son perseguidas por los piratas de mar, que pasan desapercibidos por las autoridades. El llamado que los lancheros han hecho a las autoridades es para que redoblen los operativos en materia de seguridad para quienes transportan pasajeros a las zonas costeras de esta parte del país, centro de la atención. También es ese transporte que se ha visto seriamente afectado por los asaltos en alta mar. Apuestas Unidas del Pacífico ahora es Gane Surrede, y en septiembre sigue incentivando a los apostadores, ahora con dinero en efectivo. El 30 de septiembre se llevará a cabo el sorteo para conocer los nombres de los ganadores de tres premios de medio millón de pesos, tres premios de un cuarto de millón de pesos y un premio de un millón de pesos. Participa enviando formularios de ganadores de chance mayores o iguales a dos mil pesos, más otro formulario por igual valor de cualquiera de los productos, Superchance, Doblechance, Paga Todo o Lotería Virtual. Y recuerda que en los puntos de venta de Gane también puedes pagar tu factura de dinero pacífico y el servicio de cable de Global TV. En Gane, si paga a apostar.